Seguirá, batallar, miseria, destilado Yo trabí, junto a él Convertir, la vida perdida Sus ojos me gritaban que era amada Como ese mucho que no hace contigo Me miraba y confesaba porque sabe Te amo la mente, tu corazón Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el negro acariciando en la cara Cuando éramos felices en su orgullo Y ahora otros sueños No se separan Lloraré Dice así Dice eso Si no hay oración Deciriré Dice así Dice eso Si no escribas tú Dice eso Si no hay oración No importa qué Lo que digas tú Olvidaré Dice eso 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 No me abandones Lloraré Dice eso Dice eso No olvidaré, no te viciaré, si lo curarás tú. No olvidaré, no te viciaré, si lo curarás tú. No me abandones, te abonaré, si lo curarás tú. Viviré, si lo curarás tú. No olvidaré, no te viciaré, si lo curarás tú. No olvidaré, no te viciaré, si lo curarás tú. No olvidaré, no te viciaré, si lo curarás tú.